¡Messi! 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 ¡Mess Dios te bendiga a mí. Gracias, gracias, gracias. Gracias a Dios que siga en la red. ¡Gracias a Dios! Gracias, Dios te bendiga amigo. Gracias, gracias por tanta alegría. Vamos a ver, Great. Dios lo bendiga a todos Padre, en el nombre de Jesús. Amigo, Dios te bendiga mucho. Vamos, muchas felicitaciones. La rompiste hoy, seguí, gracias por tanto, que Dios te siga bendiciendo, gracias amigo, vamos a Argentina, eh, Dios te bendiga, amigo, te felicito, yo te quiero, saludos a Leito, vamos Leo, saludar al Audi, sigo la bendición, te quiero mucho, gracias, gracias por todo, Dios te bendiga, amigo, la rompiste, pa, bendiga mucho, te felicito, muchas gracias, gracias por todo, nos bendiga mucho, mi dedo. Yo estoy, Doña Rosa, el mejor general de la tierra, dale campeón, dale campeón, vamos, gente, se va a la red, vamos, paralelo Miami Sport, vamos, mira papá, la tijera bendecida, amén, amén y amén, la tijera del Inter, vamos, la del Inter, la del mejor equipo de Estados Unidos, papá, Gracias a Dios, el nombre del Señor, amén, amén y amén. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios.